Hoy la oficina de paz y convivencia se ha tomado este sector del parque Camilo Torres específicamente en la avenida para concientizar a toda la comunidad de Barranqueña de la importancia de cuidar nuestra casa, de mantenerla limpia porque eso también es paz. La semana pasada celebramos la semana de la paz, eso no quiere decir que haya terminado seguimos trabajando por la paz y me parece importante que nos concienticemos por mantener el medio ambiente limpio y lleno de paz por eso invitamos a toda la comunidad, a todos barranqueños a que nos unamos a esta campaña Pues la Comuna 1 es una comuna bastante unida, estamos aquí con líderes de la comuna y bastante población que nos está colaborando y también estamos con el apoyo de la parte de la alcaldía que está colaborando en esta limpieza. Lo que le pedimos a todas las personas de Barranca Bermeja de que por favor cuando se estén tomando una bolsita de agua la tiren en un caneco o se la echen en el bolso se la lleven para la casa y no la echen en los parques ni en los sitios, en las plazoletas porque eso es lo que hace que se vean los parques todos sucios. Gracias. Gracias. Gracias.